Contigo Haciendo tantas posiciones Se terminan las canciones que tengo guardadas en el celular Antes de acabar de pecar contigo Empiezan las discusiones No hay flores ni corazones Pero nadie nos puede separar Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tú perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tú perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Pelea cuando me escriben al directo Pero que puedo hacer al respecto Todas las ex enviándome textos Y apuesto que saben que para ti es molesto Por eso es que yo la dejo en visto Insisto hagamos el amor y no la guerra Si cada vez que conmigo en el cuarto te encierras Hacemos que tiembre la tierra En la cama resolvemos los problemas Desde que yo te miré Devorarte imagines Solamente una cosa te diré Tu jodes mucho pero no te dejaré Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tú perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tú perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea No me quitaré De lo que tenemos Aunque tu pelees Contigo es tan bueno No me quitaré De lo que tenemos Aunque tu pelees Me encanta Contigo es tan bueno el sexo Peleamos y arreglamos con eso Aunque a veces la pelea me la merezco Por favor, vágale, yo te lo agradezco Y aunque nos parecemos Y en la cama la pasamos bueno Al parecer tú y yo nunca nos entendemos Pero a pesar de todo eso no queremos Contigo Haciendo tantas posiciones Se terminan las canciones Que tengo guardadas en el celular Antes de acabar de pecar contigo Empiezan las discusiones No hay flore ni corazones Pero nadie no puede separar Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tú perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Tu pelea, pelea, pelea Pero es que nadie como tú perrea Como te mueve, como te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea Desde que yo te miré Devorarte, imaginé Solamente una cosa te diré Tu jode mucho, pero no te regaré Aran, Juan, Jumbo El que produce solo Oye Nacho, se lo fue de la mano Porque si nos llevamos también en la cama No nos llevamos en otro momento igual Contigo Haciendo tantas posiciones Se terminan las canciones Que tengo guardadas en el celular Juan, Juan Pelea, pelea, pelea Perrea Lo número uno Como no te menea Yo he vuelto loco por hacerte lo que sea No te menea No te menea No te menea Lo no te menea Te menea Te menea